En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio el día de hoy Evo Morales donde mencionó que su delito es haber marchado para salvar Bolivia mencionó hoy es por ese motivo que le han abierto varios procesos Evo también denunció, ha dejado claro que estos casos, estos procesos ya lo tenían preparado desde el año pasado también Evo Morales mencionó Lucho Arce sigue caiendo en las encuestas hoy ya el 94% del pueblo ya no cree en estas demandas que está realizando el gobierno ha dicho claramente Lucho Arce va a seguir caiendo hoy también Evo Morales mencionó mi delito es tener el apoyo del pueblo ha dejado claro que quieren desgastar su imagen Evo Morales también mencionó que había más de 800 policías en Talija también habían policías de civiles para detenerlo Evo cuestionó que el ministro de justicia quería que lo detengan también mencionó no le ha resultado también Evo denunció que Zúñiga en una reunión planificaba pues como silenciarlo a eso se llama gobernar con el pueblo cuando la asamblea o el congreso no quería aprobar no quería aprobar la renta de dignidad no querían la reconducción agropecuaria para pequeño productor no querían aprobar la constitución, la nueva constitución marchamos, inauguramos una marcha de carrocollo y llegamos a la paz con la marcha y ahora el expresidente sigue marchando por Bolivia ese es nuestro verdadero delito pero doctor muchas gracias por esclarecer jurídicamente, constitucionalmente es una forma de cómo acallar no a Evo sino a todo un pueblo y no acepta que un llamado indio e indígena sea presidente nuevamente no aceptan que nosotros podemos nuevamente salvar Bolivia recuerdan cómo nos dejaron en 2005 los neoliberales y salvamos a Bolivia con la unidad del pueblo con el voto del pueblo boliviano y ahora estamos peor que en 2005 con Lucho Arce, David Choquebanca por lo menos 2005 había combustible ahora no hay combustible había reservas también todavía había reservas de 1700 millones y llegamos máximo a 15 mil millones de dólares de reservas internacionales dejamos, espero no equivocarme, con 9 mil o 10 mil millones porque bajamos por el tema de la industrialización pero también ha habido otros problemas, reconozco pero para seguir mejorando hemos creado el Ministerio de Energía bueno, serían largos comentarles no, doctor, muchas gracias doctor, por ese esclarecimiento entendí, conocí otros argumentos jurídicos que estamos con la verdad y vamos a defendernos solo que les doy muchas gracias por acompañarnos en mi experiencia nunca me rendí ni me vendí yo siempre digo sin formación académica llegar a la presencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad ahora cuando el pueblo pide vuelvo a Evo un proceso por aquí ah, informaron ya años pasados desde años pasados prepararon esto presentaron a Lucho Lucho una vez suspendido todavía no y guardaron para el mejor momento de sacar con mentiras esta campaña sucia pero yo diría a ver un poco resumiendo toda una semana de martes a viernes repito por tercera vez Atlas Electoral datos flights según nuestra última encuesta el 87.6% de encuestados creen que la denuncia en contra del expresidente Evo Morales es un acto de persecución política y el 71.4% cree que Evo Morales volverá a ser presidente una encuesta en cuatro ciudades el alto la ciudad de la paz cuesta más más alta grus no en el campo si sumarían en el campo no sé cuánto estamos ¿qué quieren tapar? ¿qué quieren tapar en este momento? encuesta de 10 de este mes 24 encuesta se lo leo para la gente que puede informarse la persecución perdón la percepción negativa sobre la economía la desconfianza de las instituciones públicas y la preocupación por la inflación y el desempleo dominan el sentimiento general de los bolivianos según reciente encuesta del monitor de opinión pública de Ipsos Cien Mori por ejemplo el 94% de la población cree que las cosas en el país van en dirección incorrecta 94% aplaza al presidente a la IES aplazaba 90 no 80 7% de apoyo 6% de apoyo seguramente acá mismo dice 4% dice que está bien la economía 94% mal la economía con esta campaña quieren tapar la situación económica que está tan mal si hay problema de combustible no estoy mintiendo son encuestas que vienen de instituciones que se ocupan de cómo informar o sondear la opinión pública nuevamente doctor muchísimas gracias hasta la próxima oportunidad muchas gracias muy amable y muy agradecido por la oportunidad en el programa y estamos atentos para cualquier invitación que pueda haber nuevamente hasta luego muchas gracias muchas gracias doctor el doctor Jorge Pérez Valenzuela quien nos ha acompañado y ha hecho una explicación amplia y muy esclarecedora de todo lo que está pasando presidente lo ha dicho muy bien el doctor es un ataque es un ataque sin precedentes y tiene la única intencionalidad de eliminarlo de la de las próximas elecciones generales ese es el propósito final presidente eso no es la primera vez siempre intentaron a ver recuerdo otra vez cuando expulsaron del congreso de la cámara de diputados 2001 por año y por un narcotraficante yo me acuerdo siempre que empecé huelga de hambre en la cámara de diputados estaba Luis Vázquez Villamor presidente que hizo cerrar los baños actitud inhumana totalmente estaba compañero Daniel Santana en la huelga de hambre Román Loaiza y finalmente decidí trasladar mi huelga de hambre por una cuestión de servicio a Cochabamba y estaba en el edificio de Fabriles en la huelga de hambre y el proceso empieza porque la expulsión ha sido por instrucción de Estados Unidos me dijo Leopoldo Fernández Chaca había un ministro Tutu Quiroga Chacarribero me dijeron en distintas reuniones que Estados Unidos destruido hay que expulsar a lejos en el gabinete con Tutu debatieron y aprobaron según ellos ni Leopoldo Fernández ni Chacarribero había aceptado y uno de ellos me dijo con la expulsión ibas a crecer políticamente ¿cómo qué? ha sido como una campaña pero no solo eso vuelvo a hambre en edificios Fabriles en Cochabamba en la plaza 14 de septiembre me convoca a declarar ahí en PTJ y el gobierno no dejó salir a los compañeros del trópico algunos hermanos se metieron a los buses de Santa Cruz de Santa Cruz rumba allá porque controlaron en las trancas en Colombia no dejaron de pasar y la gente de la ciudad se movilizó en la plaza protestando contra mi exclusión yo sentado declarando ahí usted se llamaba un juez Mirka Mirtenbao o algo así la pide extraño se paraba se sentaba hablaba por telefónica se sentaba y un momento dijo porque la gente quería romper las puertas de PTJ y dice señor Morales se suspende la audiencia cualquier momento te vas a convocar y hasta ahora no me convoca se acaba el proceso porque la gente se levantó automáticamente y ha habido bloqueos de caminos en Oruro en La Paz en Potosí lamento mucho que había esa batalla me han ganado si no es el carnaval entra en febrero y los carnavaleros de Oruro declarándome persona no grata año pasado igual otra vez falta de historias pero pasa va pasando el tiempo presentamos una demanda de inconstitucionalidad a mi exclusión y ganamos en el tribunal constitucional yo no tenía ningún conocido no conocía a los abogados pero ganábamos porque era ilegal e inconstitucional la exclusión del congreso entonces yo digo esa historia ahora se repite compañero Damiro como ratifico nuevamente nuestros delitos tener apoyo del pueblo una campaña sucia mentirosa eso se va a caer y con la explicación del doctor chuvita chuvita clarito clarito que es una persecución política y no es una una demanda que quisieran aparte ellos saben no es que no saben pero el problema es como desgastar al Evo ahora que va diciendo la gente del gobierno Evo está inabilitado políticamente jurídicamente y moralmente está en la campaña ahora Evo está inabilitado moralmente evidentemente algunos tal vez jóvenes sorprendidos yo veo sufriendo es parte de la lucha del pueblo brillante presidente pero además a eso se suma toda una campaña bueno mediática con todos los medios pero también se suman todos los políticos ¿no? toda la derecha al unísono cantando la misma canción la misma letra acusando a Evo ahí vemos a varios actores políticos de los cuales no quiero mencionar su nombre pero todos en contra de Evo presidente mira esa semana hace dos semanas ya iba a ser yo escuché derecha el gobierno todos contra Evo sí ahí también la historia se repite ¿no? antes imperio derecha y algunos medios de comunicación ¿no? ahora imperio derecha más el gobierno de Lucho Arce esa es la diferencia por eso se me viene a la cabeza que hay otro cuatro caballos de este tiempo dos caballos cuatro caballos pacatarios repito nuevamente en la derecha externa la derecha interna la nueva derecha de Lucho Arce más los medios de comunicación por lo menos 70 80% de los medios de comunicación no se puede entender que que mienta 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 plata 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 lamentablemente ustedes saben que tenemos amigos en La Paz en Cochabamba sobre todo por debajo yo pregunto a los reporteros los periodistas que cubren las noticias ¿qué pasa? nosotros pasamos la verdad la información pero el jefe de prensa ya cambian todo titulan todo y si no cambian ¿de qué vamos a vivir? te dicen de paso claro están manipulados totalmente por la prensa si no decía presidente y el día de ayer ha habido nuevamente una manifestación una resolución de parte de nuestros hermanos que se han congregado en Sacaba ellos viven muy claramente lo que lo que está pasando en el país nuestros hermanos que vienen de distintos puntos y hay una decisión asumida creo que la defensa es única al proceso yo creo que una decisión sorprende desde las bases pero a ver quería completar algo más 600 policías esperando a Evo 620 620 ahora me informan eran más 200 policías eran más de 800 uniformados claro algunos vestidos de paisanos de inteligencia controlando amedrentando a la juez de Santa Cruz en su casa amedrentando competarlo eso es fascismo fascismo a nuestro defensor doctor Pérez igual amedrentando en su casa doctor no dijo nada claro estamos informados es fascismo puro ni siquiera racismo entonces ah fuera tan tonto pues ir a entregarme allá aquí estoy más de 800 uniformados para detener a Evo pero legalmente no corresponde segundo a ver no solamente yo diría eso además de eso el ministro de justicia que dijo el Evo hay que detenerlo ya como juez como Fiscai ya decidió la detención de Evo el nuevo ministro de justicia Cires Cires entonces repito nuevamente nuestro delito es tener apoyo del pueblo boliviano pero este se va a revertir está revertiéndose a eso se debe esas encuestas que hace un momento hice conocer pero va mucho más allá esto a ver cuando estaba de comandante general Zúñiga el de un oficial ministro de defensa a pobre el mundo no vive cómo se remodelará la conciencia no entiendo él sabe cómo salvar la vida cómo salvar de su familia claro todos dicen si no era Evo él no hubiese ni asambleísta departamental ni gobernador ni diputado por pellita por cabillito sin principios del castillo Santa Cruz la gente ¿qué dice? un drogo de drogo a narco tener una información quiero que sepa ese quiere protegerse ese que no quiere que salga cobrando cien mil dólares por un cargo hay grabaciones ese cualquier momento va a salir los gringos la DEA sabe exactamente pero ¿qué le perdona? a ese enemigo de Evo Evo antiimperialista revisa la historia de toda América por lo menos que yo sepa de toda América Latina al derechoso narco los gringos perdonan a un dirigente sindical antiimperialista o dirigente político antiimperialista no es no está implicado narco pero acusa de narco como decían Uy Chávez Frías narcotraficante narcotraficante ¿qué tiene que ver con el narcotráfico? esa es la historia a como este narco y corrupto es anti-Evo y los gringos perdonan pero por ahora pero aquí viene otro tema y cuando estaba el general Zúñiga informado oficial de los militares que estaban en la reunión planteaban hay que bajar al Evo hay que bajar al Evo repito por segunda vez entérimos los militares que es bajar a Evo oficial los militares los militares policías felizmente hay algunas hermanas y hermanos informan desde ahí adentro yo decía no busco información no tengo equipo de inteligencia el mismo pueblo hace inteligencia para informar la verdad a mí y a otros compañeros y junto con él estaba Movilio ahí en el estado Movilio Hugo Moldis Hugo Moldis eso es para proteger su acto de corrupción Hugo Moldis decide quién va a ser comandante este último para cambiar al general Pérez no al general García creo preguntando a Hugo Moldis al general Zúñiga que está en la cárcel quién es de confianza para el departamento tercero que es el grupo de acciones operativas dentro de las Fuerzas Armadas pero ahí se lo